Me has mirado como quien contempla el mar como un lujo que debes conservar Yo no quiero ser tu sombra en un rincón la muñeca que no tiene opinión Has comprado el silencio de mi voz con amor que al fin no es más que amor Yo no soy la marioneta de cartón el juguete que baila en tu guiñor Adiós amor de medianoche hoy vivo quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar volar en libertad Quiero romper mis viejos lazos Quiero ser tuyo y nada más Quiero dejar lo que me has dado y no mirar atrás Te regalo las horas que viví entre cuatro paredes junto a ti Quédate con mis recuerdos yo me voy aún más lejos porque ya lejos estoy oír Adiós amor de medianoche hoy vivo quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar volar en libertad Adiós amor de medianoche Adiós amor de medianoche Hoy vivo quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar volar en libertad Adiós amor de medianoche Adiós